El derecho de libertad a manifestar ideas puede ser reprimido a causa de la Ley de Seguridad Interior, dado que cualquier factor que pueda resultar inconveniente a la cúpula del poder puede llegar a ser considerado como un atentado al orden político y ocasionaría la intervención de las Fuerzas Armadas a cumplir funciones del orden de seguridad pública, lo que atenta a las garantías y derechos constitucionales de las personas, dijo el presidente del Consejo de Licenciados en Derecho, José Juan Chilón, Colorado. Luego que la tarde de este pasado martes 23 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por notariamente improcedente la acción de inconstitucionalidad que promovió el partido Movimiento Ciudadano para impugnar la Ley de Seguridad Interior, el abogado presidente del Consejo de Licenciados en Derecho, dijo que los diputados del Congreso local ya debieron también haberse pronunciado y tomado una postura ante la inconstitucionalidad de dicho marco legal que se considera como un riesgo a los ciudadanos. No podríamos tener al Ejecutivo Federal con un poder especial que intervenga en los estados o en los municipios y que imponga al ejército por encima de las policías estatales y municipales. Por eso se han tenido experiencias graves en otros estados en donde el exceso de la fuerza por parte del ejército violenta derechos humanos y hay un montón de denuncias al respecto. Si bien hay en la sociedad voces que alertan de una ley que puede ser violatoria de los derechos humanos y que contraviene a nuestra constitución política, dicho marco legal debe ser analizado a profundidad, dijo Juan Chilón, sobre todo por los diputados locales y el mismo titular del Poder Ejecutivo, dado a que en el Senado de la República ya se juntaron las primeras 43 firmas necesarias para imponer una acción de inconstitucionalidad en contra y se requiere, dijo, de más posturas para ejercer presión política en algo que visiblemente afectaría el proceso de elecciones en el país. Planteamos que pudiera ser utilizada para efectos electorales y que pudiera reprimir a la sociedad en su derecho de libertad de manifestación, que es un derecho constitucional, con el supuesto temor de que haya un atentado a la seguridad interior en un municipio o un estado. Y eso es un peligro que está ahí latente con esta ley que le otorga al Ejecutivo un poder especial para que de acuerdo, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Comisión de Seguridad de la Cámara de Senadores, autorice la intervención del Ejército por encima de las policías federales, municipales o estatales, o en un estado o en un municipio. Creo que es delicado el tema. Con imágenes de Diego Pérez, se informó para Notivisión, Héctor Bello. Con imágenes de Diego Pérez, se informó para Notivisión de Seguridad de la Cámara de